Creo que estamos todos embarcados de los que hacemos la revista. ¿Quién quiere sumar algo? Una pregunta. ¿Te parece que cada uno hable y después... Y después la pregunta, la gente. Creo que cada uno a ver no puedo. No, porque me parece que lo que decías vos, Juan, sobre el tema de... que generalmente se habla del dinero, como lo cantaba yo al comienzo, y después decís, bueno, se habla de producción, pero me parece que en todo caso, cuando se habla del dinero, se habla de producción separado de estética. Y lo que vos estás planteando es, producción no se puede separar de estética, que es la división que suele hacerse muchas veces en el campo de la discusión. Sin proponer los blogs, casi fue una especie de... El eje... Manifiesto. Manifiesto que... Lo que hace que todos participemos de esta revista es principalmente creer en eso. Hablarle a los espectadores. Dijiste que íbamos a discutir... David en el texto lo dice... Oceánica, me dijeron ayer. David en el texto dice como volver a preguntas como un poco básicas, ¿no? Que están muy bien, digo, porque algunos de estos problemas son como muy básicos, ¿no? Son como, bueno, como que... Como un poco contra la tendencia, un poco a idealizar que tiene la crítica a veces, como las películas, es como, bueno, como decir, bueno, volvamos a discutir lo esencial. Y uno de esos es este tema de la producción, ¿no? Como este tema de la forma en que se relaciona con la estética. Igual me parece también una particularidad de la revista recién... Nos hacían ahí una entrevista para Inca TV. Y es también la presencia de todos nosotros, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los problemas de producción como problemas estéticos, también lo hablamos a partir de nuestra experiencia, digo, la película de Hernán, la película de Nico y Malena, que se está presentando, dicho sea de paso, en el festival, las películas nuestras, las de Ginás, es decir, todas de alguna manera son producto de esa discusión, o de ese lugar. Entonces también, digo, me parece que es un punto diferente al resto de las revistas de crítica que hubieron en el país. Y no me parece menor como dato, me parece central que seamos básicamente cineastas. Un poco la dificultad de distribución de la revista, la dificultad de la artesanía que implica hacer la revista tiene que ver con que no es nuestra actividad principal. Básicamente nosotros tratamos de hacer nuestras películas. De un modo muy parecido a cómo hacemos esta revista, con lo cual implica mucho trabajo. Y después creo una cosa que sí me parece que está buena para ustedes, futuros lectores de revistas de cine, que parece que es una revista que se lee entre líneas todo el tiempo. Es decir, a veces hablamos sobre cine contemporáneo y a veces no, a veces hablamos sobre problemas del Inca y a veces no, porque también están los problemas del Inca. Están los textos, está el texto de Musalupi, están los diálogos de Juan en los tres números. Pásicamente el Inca en los textos de Mariano, ¿no? No, justamente, es entre líneas porque todo el tiempo se está hablando de las cuestiones actuales. Lo que pasa es que se enuncian, tal vez, desde un lugar un poco más interesante, como mirando hacia el inmenso, hablando de océano, mirando hacia el inmenso océano que es la historia del cine. Entonces creo que, me parece que hemos recibido algunas críticas, sobre todo en la propia presentación del número 3 en Buenos Aires, en donde tuvimos la particularidad de que los dos que presentaron la revista nos dieron línea. Estuvo bueno eso también, ¿no? Como los escuchamos, quiero decir. Pero me parece que ahí un poco se nos reprochaba no hablar de cuestiones contrapanadas. Yo creo que sí, creo que todo el tiempo se están hablando de cuestiones contrapanadas. Cuando se escribe sobre Renoir, también se están hablando sobre cuestiones contrapanadas. Me parece que está bueno poder orientar la lectura, la lectura que cada uno quiere hacer, pero me parece que está bueno, por lo menos desde nuestra intención, orientarla hacia allí. Yo creo que hay algo que tiene que ver con revisar algunas cuestiones, que es pensar que tal vez en la idea de la revista, queriendo o sin quererlo, es pensar que no hay que dar nada por sentado. Es decir, que hay algo en los textos que aparecen en la revista que permiten pensar que tal vez haya que volver a escribir sobre Renoir, que tal vez haya que volver a pensar la cuestión del fuera de campo, que tal vez haya que volver a escribir sobre el cine clásico. Porque hay algo que creo que la crítica hace en la actualidad, que es dar por sentado algunas cuestiones. Es decir, lo clásico es como si el lenguaje clásico ya estuviera dado por sentado y ya se escribió tanto sobre eso que ya está. Lo mismo sobre Renoir, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no volver a escribir sobre Renoir? Otro texto, sí, ¿sabés qué? Sí. El público se renueva, aparte. Claro. Bien, bien, bien. Además es Costa Calana también, ¿no? Para tenerlo cerca. Pero digo, hay algo ahí que me parece esencial, que es un poco lo que decía Rodrigo, de que, bueno, cuando creo que cuando se escriben textos, un poco lo decíamos recién en la entrevista que nos hicieron, que ese reproche de por qué no escriben sobre cine argentino, por qué no escriben sobre... Bueno, hay un problema. Evidentemente es problemático escribir sobre nuestros colegas, pero al mismo tiempo también creemos que... ¿Por qué escribiendo un texto sobre Howard Hawks no se está intentando interpelar al cineasta argentino? Y me parece que hay algo ahí que no llega a verse o que nosotros intentamos que se vea, que es por qué no escribir sobre estos cineastas, además de escribir sobre cineastas más contemporáneos. Digo, porque al fin y al cabo se escribió sobre Pedro Costa, sobre Ioseliani, sobre cineastas más contemporáneos, o por lo menos que hacen películas ahora, y que de alguna manera tienen que ver con lo que está sucediendo. Perdón, ¿no? No, creo que Mariano lo decía, a lo mejor una vez discutiendo con Mariano lo decía, y también tiene que ver con la idea de esto, no escribimos sobre películas de los colegas, porque también son problemas que trascienden un poco la película que se estrena ese año, como que son problemas... También como correr la idea de las rencillas personales, que muchas veces, como las fricciones del medio, o de la crítica, ¿no? Que muchas veces están alrededor de la crítica del cine, y al discutir estos problemas, son como problemas más básicos, como problemas que trascienden... Sí, como problemas del cine, no problemas de las películas en sí, ¿no? Como tal película. En todo caso, se ven tendencias, no sé, se pueden discutir tendencias, pero no sé si lo particular tal película es el problema, ¿no? No hay algo, yo digo, no hay algo también provinciano en esa situación de que el cine argentino está como separado del cine, que hay que hablar aparte, en lugar de hablar junto con... Efectivamente, nadie va a poner ninguna comedia argentina al lado de una comedia de Howard Hawks, porque sería un poco duro, digamos, pero más allá de eso, hay como una especie de idea de que el cine argentino va aparte, sino que es como si fuera una especie de chico con problemas que hay que educarlo diferente, ¿no? Bueno, probablemente. No, no, en realidad me parece que la cuestión es que tendría que mezclarse, ¿no? Me parece que ese es como un punto, ¿no? Tomo ahí un poco lo que decía Nicolás, ¿no? Si hablar de ciertas cuestiones no es hablar de todas las películas, sino solo de las extranjeras, ¿no? El otro punto me parece a mí interesante que yo tengo una sensación, teniendo en cuenta la escasa voluntad de nuestros críticos argentinos de reseñar nuestros números, que se queden tranquilos que vamos a hacer un montón, así que a la larga van a tener que reseñarnos cuando lleguemos al número 100, por ejemplo, van a tener que sacar alguna noticia. Vamos a ir a una caja. Eso también es de cineasta, ¿no? Es como digo, queremos que reseñen... Claro. O miramos, querido, queremos que reseñen... Pero hablen bien. Hablen bien. Pero pasa que acá no vino nadie porque no están en Mar del Plata. O están viendo muchas películas, tal vez. No, lo que quiero decir es, cuando nosotros sacamos el primer número se planteó como un debate, digo, más allá de las características sobre el tema de la crítica. Pero básicamente, digamos, lo que se decía ahí, y quiero retomar un poco esa idea, es lo que se trasuntaba, más allá de los enojos y... cosa que decir, ¿qué? Número uno tiene dos milímetros menos. Esa es el modo que nos escuchamos. Pero, no, había como una especie de enojo de por qué gente que dirige películas de pronto se pone a escribir sobre películas. Que enojo antiguo. Bueno, gente que... ¿Por qué algo así? Gracias.